El destino de Deoxys en un minuto, la película empieza con la llegada de Deoxys a la tierra y su brutal combate contra Rayquaza, lo cual deja traumado a Tori de por vida. A pesar de que Rayquaza resulta vencedor, Deoxys no es completamente destruido, ya que se ve como años más tarde este reaparece. Luego podemos observar a nuestros protagonistas llegando a Ciudad Larousse en busca de la Torre de Batalla, dicha ciudad es super tecnológica, siendo todo controlado por robot. Por casualidades del destino, Ash y Tori terminan combatiendo juntos, pero Tori se trauma y no hace nada en el combate. Pierden y los padres de Tori le cuentan a Ash sobre su miedo a los paquimones. Pinches viejos chismosos tienen que andar contando a todo el mundo la vida de uno. ¡Sí Alex, por eso yo no tengo padres! ¡No! Eso es porque ni tus padres te querían. Entonces todos intentan hacerse amigos de Tori y tienen una fiesta al aire libre con juegos de azar y mujer suenas. Al día siguiente llega un Deoxys y Segatón, que empieza a dejarse de energía eléctrica de la ciudad. Luego utiliza a doble equipo para empezar a llevarse todo lo que había, ya que estaba buscando algo, como dijeron nuestros héroes. Y ya que no podía ser de otra manera, llega Rayquaza diciendo, I am here, bitches, y empieza a pelear contra Deoxys. Nuestros protagonistas y sus amiguitos escapan de donde estaban escondidos y deciden buscarle una solución al problema. Entonces se enteran que Deoxys está buscando esa cosa verde que Tori escondía. Así que deciden buscar la manera de materializar la cosa verde, que no resulta ser sino otro Deoxys. Así que restablece la energía y los robots se activan, pero esto se enloquece, mientras Rayquaza y los dos Deoxys pelean. Para solucionar este problema tienen que reiniciar a los robots. Para reiniciar a los robots, tienen que llevar la tarjeta de Tori con el robot líder. Gracias a la magia, Paquimo lo logra. Tori supera su foquefobia, Rayquaza se calma y dice, bye, bye. Y ahora yo también digo, bye. Suscríbanse, aunque Alex sea un puto, se esfuerza con los videos. Puto tú, que no sé si amarte o odiarte. Guas, 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 bye, es por tú.